Bienvenidos a La Conda Amarilla, nuestro querido campamento de YouTube. Y hoy les quiero dar una información. Estuve viendo unos videos y justamente estaba hablando con unos amigos al respecto. Entonces se me ocurrió hacer un video especialmente para mostrarles a los más jóvenes y recordarles a los más jóvenes algún detalle. Cuando estamos en acampamento generalmente la cosa que más le tenemos miedo son las víboras, las serpientes. Serpiente venenosa, víbora venenosa. Entonces siempre estamos con cuidado, estamos mirando por otro lado. Entonces vemos muchas películas y vemos muchos, inclusive hay programas de supervivencia que muestra, recién acabo de ver uno, que tiene una serpiente de cascabera y la quieren atrapar para comerla, entonces le apoyan una horqueta y le cortan la cabeza con un mochillo. Bueno, ¿cuál es el error ahí? El error ahí es que jamás, jamás se le corta la cabeza al viva. Jamás. Los tipos cortan la cabeza de la serpiente y no hay problema. Bueno, es una idea malísima. He visto gente cortar la cabeza y la cabeza salta, y salta cerca del usuario del manchete, o salta hacia el compañero del usuario del manchete, o queda en el suelo viva y alguien pasa por al lado y ella, la cabeza muerde. La cabeza puede morder por horas. Uno nunca sabe cuándo muere, pero no muere inmediatamente. Por eso, con el manchete, cuando se ve una viva, la gente experimentada le va a cortar, ellos dan vuelta al manchete y le pegan con la parte sin filo. Y invatan a la serpiente con la parte sin filo. Otra cosa que se hace y que creo que es mucho más efectivo, es pegarle con un palo. Se corta una rama gruesa, o se lleva un bastón de caminar como este, y se le pega con eso, que tiene mucho más masa, tiene mucho más peso, va a romper las vértebras, el animal va a morir mucho más rápido, y la cabeza no va a andar muriendo de todo. Entonces, ella se va a proteger debajo de su cuerpo, y va a formar una forma espiral que puede saltar. Generalmente, la mayoría de las víboras saltan, pueden llegar a alcanzar un tercio de su cuerpo. Así que, si ella mide un metro, ella puede volar unos 75 centímetros. Eso es lo que se dice generalmente. Depende de la especie. Pero por eso, tengan un palo largo a mano, es mucho más efectivo que el manchete, y jamás se usa el filo, el manchete, se usa la parte de atrás. La Cuarta de la Marilla es una lección que aprendimos con los años, y espero que en algún momento decido, y muchas gracias por ver a la Cuarta de la Marilla. La Cuarta de la Marilla es una lección que aprende a la Cuarta de la Marilla. La Cuarta de la Marilla es una lección que aprende a la Cuarta de la Marilla. La Cuarta de la Marilla es una lección que aprende a la Cuarta de la Marilla.